Buenas noches buenas noches estamos Estamos realizando este contacto informativo desde la redacción del reportero Honduras en vista que estamos recibiendo imágenes provenientes de la zona sur de Honduras precisamente desde el departamento de Choluteca se nos está informando que a eso de las 10 de la noche se ha registrado un pavoroso incendio un fuerte incendio en un mercado del municipio de Oroquí. En el departamento sureño de Honduras de Choluteca estamos estableciendo la comunicación necesaria con Manuel de Jesús Álvarez ese elemento de el cuerpo de bomberos de la ciudad de Choluteca. Esa institución elementos del cuerpo de bomberos se han trasladado desde el departamento de la ciudad de Choluteca la cabecera municipal o departamental hacia el municipio de Oroquina en vista que en Oroquina no hay estaciones de bomberos. Se ha tenido que trasladar varias unidades del cuerpo de bomberos hacia ese sector de la zona sur de Honduras. Las imágenes son fuertes en vista de la magnitud de este incendio que abarca al menos hasta el momento. Se ha reportado que han sido calcinadas prácticamente unos ocho puestos de este mercado del municipio de Oroquina. Ya estamos estableciendo la comunicación con Manuel de Jesús Álvarez del cuerpo de bomberos de la ciudad de Choluteca quienes se han trasladado hacia ese sector para darnos a conocer mayores detalles de lo que está sucediendo en este momento que se está sofocando este incendio en el municipio de Oroquina precisamente en el mercado municipal. Buenas noches, Capitán. Le saluda Alex Espinal de aquí, el reportero, el diario digital de Tegucigalpa. Aló. Sí, mire, estamos recabando información relacionada con un incendio ahí en Oroquina, si nos puede dar mayores detalles. Sí, estamos en vivo, Capitán, para que nos dé detalles. Sí, queremos saber cuál es la situación que se vive ahí en Oroquina con la cuestión del incendio del mercado ahí en el sector. Sí, estamos teniendo un incendio en la zona comercial del municipio de Oroquina, en la zona céntrica frente al parque que estuvo la alcaldía. Gracias a Dios ya lo tuvimos controlado. Hay varios negocios que tuvieron arrestaciones, algunas bodegas, un laboratorio dental, pero gracias a Dios ya lo tuvimos controlado. ¿Cuántos negocios resultaron afectados, Capitán? No, que no me recuerdo todavía ahorita, porque trabajamos nosotros después controlar el incendio, después hacer el humbremiento, atajar todo el incendio y después levantarnos el informe. Correcto, pero son bastantes puestos, ¿verdad? Lo que hay en ese mercado. Bueno, son entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puestos ahorita. Este momento los mercados no son muy grandes, y nosotros podemos pensar como, digamos, que fuera la policial, para no hacer el cuello, pero hay en cambio, son pérdidas materiales. La gente nos cuesta mucho poderlas hacer, pero eso es así. Así es. ¿Pérdidas materiales demasiado, Capitán? Sí, claro, las pérdidas materiales, sí, y hay todas las cosas que te hayan quemado, pero gracias a Dios, las pérdidas humanas no han quemado nada, y lo bueno es que ya lo tenemos controlado. Luego, el temor es que va a pasar a la calle de la alcaldía, porque es un inicio bastante grande, pero ya lo tenemos controlado. ¿A qué hora se inició el incendio? Bueno, pero gracias a Dios está todo controlado, no hay novedades, ¿verdad?, en ese sector. Muy amable, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Bueno, es la comunicación que hemos sostenido con el Capitán Manuel de Jesús Álvarez, desde la ciudad de Choluteca, precisamente desde el municipio de Orocuina, donde se está registrando este fuerte incendio en la zona comercial, principalmente en el mercado del municipio de Orocuina. Según nos ha detallado el Capitán Álvarez, no se reportan daños a personas, pérdidas humanas, solamente, bueno, lastimosamente, las pérdidas materiales, que es el esfuerzo de muchas personas que laboran en estos puestos de venta, ahí en el municipio de Orocuina. Vamos a estar pendiente, aquí en el reportero Honduras, recabando mayores detalles sobre las incidencias, ahí en ese mercado de Orocuina, en el departamento de Choluteca. Visite el diario digital, el reportero punto HN, donde ofrecemos mayores detalles de todas estas informaciones que damos a conocer permanentemente aquí en el reportero TV HN, nuestro canal en YouTube. Igualmente puede visitarnos en las diferentes redes sociales del reportero Honduras. Soy Alex Espinal, muchas gracias por estar pendiente siempre de nuestras emisiones desde la ciudad de Tegucigalpa, donde ofrecemos a ustedes las noticias de última hora, tanto de Honduras como del campo internacional. Que tengan una feliz noche, una feliz tarde, una feliz mañana, depende del lugar donde se encuentren en este momento. Hasta pronto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.